Desde el propio Departamento de Educación de Navarra nos ha confirmado que están viviendo todo esto con mucha incertidumbre, porque se oyen diferentes voces de que si se va a reincorporar parte del alumnado a las aulas. Otras voces dicen que no tanto. Lo que sí que nos han confirmado desde el Departamento de Educación es que ellos solamente van a hacer caso a las órdenes que se vayan publicando en el BOE. Por lo tanto, todavía hay bastante incertidumbre respecto a este tema, sobre si el alumnado se reincorporará a las aulas, qué parte del alumnado, se hablaba de los de segundo bachillerato, los que cierran ciclo, todavía estamos viviendo esto con bastante incertidumbre. La reincorporación a las aulas del alumnado de 0 a 6, que esto también se ha planteado, ha despertado bastante polémica social. Lo cierto es que de esto tampoco no hay nada seguro. Lo que sí que nosotros reivindicamos desde el AVE es que cualquier reincorporación a las aulas debe hacerse con las totales garantías de seguridad, que haya test para todos, para los trabajadores y trabajadoras, tanto docentes como no docentes y también para todo el alumnado. También, por supuesto, reivindicamos que haya unos planes actualizados y consensuados, unos planes de seguridad. Estos planes tienen que estar consensuados con los representantes de los trabajadores, no deben estar aprobados de manera unilateral. Otro tema que nosotros nos planteamos respecto a la posible vuelta a las aulas, tanto del 0 a 6 como de cualquier otra etapa, es, bueno, aparte de que hay que garantizar, como hemos comentado, las medidas sanitarias, son las razones reales de la vuelta a las aulas y están llamando a los docentes a acudir, a trabajar a partir del 25 de mayo. Entonces, esto un poco vemos que deja en manos de los centros tomar este tipo de decisiones. ¿Esta razón es devolver a los centros educativos la razón real? ¿Es una razón pedagógica o realmente responde a criterios economicistas a poner al servicio de los centros, al servicio del capital? Es decir, como los padres y madres van a tener que reincorporarse al trabajo, ¿qué hacemos con los niños y con las niñas? ¿Qué hacemos con los jóvenes? Bueno, pues los centros se van a convertir en un sitio donde aparcar a la población más joven. Nosotros rechazamos completamente que la apertura de los centros se haga bajo este motivo, ya que se desvirtúa la razón de los centros educativos, que debe ser una razón de calidad educativa, una razón pedagógica y que ponga en el centro las necesidades educativas, pedagógicas y emocionales del alumnado. Hay que poner en el centro a los alumnos y no a la economía y al capital. Tenemos que pensar también en que hay que dotar a los centros de todos los recursos necesarios. Esto empezaría por una bajada de ratios, una bajada de ratios en las aulas y esta bajada de ratios, indiscutiblemente, tiene que venir ligada a un aumento de plantilla. Nosotros de ninguna manera vamos a aceptar que la bajada de ratios suponga que un docente tenga que estar atendiendo a dos grupos simultáneamente, además de conectarse online a atender a parte del alumnado que puede estar trabajando desde su casa. Esto viene unido a un aumento de inversión por parte del Departamento de Educación y otro tema es que se lleven a cabo todas las sustituciones que se vayan produciendo. Esto es algo que desde el APE hemos reivindicado desde el primer momento que empezó la situación del coronavirus, porque si queremos mantener una calidad educativa, se deben de llevar a cabo todas las sustituciones. Con la crisis del coronavirus estamos viendo que este sistema educativo está quedando obsoleto y que ha llegado el momento de abrir un nuevo paradigma educativo en el que las competencias estén en el centro del sistema educativo. Que los alumnos, su desarrollo sea a través del desarrollo de las competencias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video